¡Ah! Dímelo, tontini Dímelo, calo ¿Qué es lo que está pasando en la calle, hombre? Estamos quemando ¡Eh! ¡El toque! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sácale, sácale, sácale Sácale, sácale, sácale Sácale, sácale, sácale Sácale, sácale, sácale Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 ey, sácale, métele, sácale, métele, métele, sácale, métele, sácale Y tú sabes bien lo que tú quieres, mami, vamos a darle en la disco, ya lo sabes bien, meta la pista Vamos a darle, métele, sácale, ya lo sabes bien, y toma, yo tengo la zona, toma, yo tengo la zona, toma Dile a tu mami que venga la pista que le meto y dale duro, lo sabes, dale duro, lo sabes, dale duro, 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 duro Ay, papi Toma, 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 saca, toma, saca Toma, que toma, que toma, toma, que toma Perra, perra, perra Eres una perra salvaje Salvaje, salvaje